¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Asunción del Paraguay. Un gran esfuerzo. CCC Noticias acompañando a Atlético Tucumán en la Copa Libertadores de América. Hoy el plantel decano trabajó en los predios de la Conmebol. El hotel está al frente, precisamente, de este complejo. A la espera del cotejo de mañana ante Libertad de Paraguay, donde el decano, consiguiendo un empate, accederá a los octavos de final de esta Copa Libertadores. Hay una gran expectativa. Los jugadores están concentrados. Están mentalizados en conseguir el objetivo. Así que está todo dado aquí en Paraguay como para que el decano tenga una buena noche ante Libertad mañana. Cotejo que va a comenzar a las 19.15 horas de nuestro país. No, no. La idea nuestra es hacer un buen partido. Hacer un buen partido y tratar de, si es posible, ganar. Pero siempre sabiendo que nos sirven dos resultados. Tenemos el empate y la victoria. Pero bueno, siempre con orden y mucha responsabilidad a la hora de jugar. Libertad es un buen equipo. Es fuerte. Los equipos, en realidad, de Paraguay son muy fuertes. Entonces, el METE Munchi tiene una buena defensa. Y bueno, tiene jugadores de experiencia y de jerarquía. Así que nosotros, como te digo, vamos a salir a jugar como jugamos siempre, de igual a igual. No, tomándonos una precaución. Bien, llegamos muy bien. Con muchas ganas de seguir así en la historia. ¿De qué pueden decir de Libertad con relación a lo que fue el partido de ida? Por ejemplo, ¿qué se puede decir de este equipo paraguayo? Que es un equipo duro, con muchos jugadores de experiencia, con mucha depresión. Y bueno, la verdad que nosotros tenemos también un equipo y vamos a tratar de hacer un buen partido. ¿Cómo se puede dar el partido, Gaby? Sí, creo que va a ser un partido duro, trabado. Va a haber que aprovechar la situación que tengamos, tratar de hacer el gol y bueno, ahí va a estar el partido. ¿Piensan en el empate o no? No, vamos a ir a ganar y bueno, después se puede ganar. Vamos a tratar de por lo menos empatar y así nos sirve el punto para poder... Son los partidos que un jugador espera hace tanto tiempo y en lo personal no lo... Y lo voy a disfrutar. Mirando en la tabla tienen ciertamente, de hecho les ayuda dos resultados. Sí, sí, somos conscientes de eso, pero realmente nosotros no venimos a buscar el empate. Queremos hacer un partido inteligente, queremos ganar. Así que para eso hay que trabajar bien. Creo que venimos haciendo muy bien las cosas, pero falta, falta un poco más. Y venimos a Paraguay a buscar esa ilusión que tenemos todos. Desde Asunción del Paraguay, el informe de Félix Cerruti para CCC Noticias.